Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Brunero's Code. En este video vamos a entender un poquito cómo funcionan las coordenadas V a partir de los vértices que tienen nuestras figuras. Recuerden, como les dije en el primer video, cada objeto que nosotros agregamos tiene información en sus vértices. La posición, las normales... Y entre esa data también se encuentran lo que son las coordenadas V. Por ejemplo, cuando yo agrego un rectángulo aquí, este rectángulo que va a abarcar mi canvas, este rectángulo tiene vértices que se encuentran, bueno, en este caso en las esquinas del mismo. Y esos vértices a la vez tienen coordenadas V que están representados en las coordenadas de una textura, de la siguiente manera. Hablando de este rectángulo, que solamente tiene cuatro vértices, Digamos que este es mi rectángulo Y tiene un vértice, dos vértices, tres vértices y cuatro vértices. Estos vértices tienen, además de posición, tienen algo que se conoce como coordenadas V Que es, digamos que dentro de una textura, por ejemplo, si yo tengo la textura de una carita por acá Es como voy a utilizar la información de estas coordenadas V para mapear esta textura en mi plano En el caso del rectángulo que nos entrega Spark Las coordenadas V las tiene de la siguiente manera 0, 0 1, 0 Aquí sería el 0, 1 Y este de acá sería el 1, 1 Esto va a aplicar directamente sobre las coordenadas de una textura Porque las texturas también tienen lo que el equivalente de esas mismas coordenadas V Entonces, lo que va a hacer básicamente esto Es tratar de mapear estas coordenadas de aquí Con esta imagen de acá De tal manera que podríamos ver la textura del plano Como se proyecta sobre Perdón, la textura de la imagen Como se proyecta sobre nuestro plano Entonces, esto lo vamos a entender un poquito con más detalle en un momento Pero simplemente sepan que estas son las coordenadas que tiene nuestro rectángulo en este momento Entonces, voy de regreso para Spark Vamos a ponerle un material a nuestro rectángulo Tipo flat Mandamos esto al patch editor Y vamos a crear un shader code asset Y vamos a renombrarlo a UBCords UBCords Y jalamos Abrimos el shader Déjenme abrirlo New window Ok, aquí está Open Bien, entonces ahora sí Entonces, borramos todo Y vamos a hacer nuestra función de siempre Como siempre voy a hacer una prueba de que todo funcione Por medio de dibujar el color rojo Entonces, aquí está Tengo mi script que imprime el color rojo Entonces, si conecto Y el material se lo ponemos a nuestro rectángulo Ahí está, ya está de color rojo Y todo está bien Ahora, yo puedo obtener las coordenadas v Por medio de una función que se llama Get vertex text cords Me parece que es parte de la librería STD Del namespace STD Entonces, esto está en coordenadas de un vector 2 Lo que es X y Y Vamos a ponerle UB Y lo voy a igualar A lo que es mi función Para poder obtener lo que es el Ay, ya se me perdió el código Lo que es el vertex shader Entonces Aquí vamos a poner La función fragment Y dentro de esta función Ahora sí voy a llamar al Get vertex text cord Que lo que va a hacer en este caso Es a nivel fragmento Recuerden que los fragmentos Así entre De una manera muy simple Muy general Digamos que son los pixeles Que van a ser dibujados De su objeto 3D o 2D En este caso el rectángulo Entonces Esto ya les va a entregar La coordenada de cada pixel Dentro de este mundo Que va del 0 al 1 Recuerden Este mundo va del 0 En la esquina superior izquierda Al 1, 1 En la esquina inferior derecha Aquí ya se está guardando Por pixel Entonces ¿Qué podría hacer? Si yo sustituyo Este color de retorno Vamos a ponerle VEGFOR Pero en este caso Va a ser un color Formado por Mis coordenadas V Que recuerden Cada pixel Tiene su propia coordenada Que va del 0, 0 al 1, 1 Y ahora si Vamos a ponerle aquí 0, 0 Y 1, 0 Y vamos a ver el resultado Este no es Este si es Justamente Si analizamos Justo lo que acabo de comentar En la esquina superior izquierda Tengo coordenada 0, 0 Y Si estamos hablando De que el 0, 0 Está alimentando Al canal rojo y verde Respectivamente U sería la cantidad de rojo Y V La cantidad de verde Entonces Si tenemos 0, 0 Tenemos un color negro Pero si U es 1 O sea En X nos movemos Vamos a ver que se convierte en rojo Porque recuerden La coordenada U Es el eje horizontal Por eso aquí Sería el 1, 0 Que sería un color rojo Lo mismo pasa por acá Si no me muevo en X Pero me muevo en Y Voy a obtener un color 0, 1 0, 1 Que sería un verde Y en el caso De que me mueva Todo hacia la izquierda Y todo a la derecha Pues estaría Una coordenada 1, 1 Y recuerden Esto se aplica Al canal rojo y verde Y si tengo Toda la cantidad de rojo Y toda la cantidad de verde Pues entonces Obtengo el color amarillo Y de esta manera Puedo obtener La posición De cada fragmento En coordenadas de textura Entonces Este es un video Muy corto Muy simple Pero que va a servir De base Para el siguiente video Espero que se haya entendido Espero que les haya gustado Cualquier duda Déjenlo en los comentarios Y no olviden Darle pulgar arriba Dejar su comentario Suscribirse al canal Y pues nos vemos En el video que sigue Muchas gracias Bye, bye, bye